Sabes que quiero entrar en tu corazón Me enamoré de ti ciegamente Me enamoré de ti alocamente Siento que mi cama te llama y mi corazón Está siendo testigo de tu amor No sé a dónde irá esto, pero sientes que puedes volar Amor, si algún día te pierdo Tu luz desaparecerá y volveré a intentar Me enamoré de ti